Hola, muy buen día para todos y bienvenidos a Experiencias, este punto de encuentro con los artistas que han hecho parte de la historia del teatro metropolitano, con nuestros queridos artistas y hoy tenemos precisamente uno de ellos que es el maestro Gustavo Yepes, un personaje, tal vez uno de los músicos más completos con los que podemos contar en nuestra ciudad, compositor, director, gestor cultural, en fin, tiene todo un bagaje amplísimo de experiencia en torno a la música, la música sinfónica, la música coral, bastante experiencia pues y bien hace gala del nombre de nuestro programa. Maestro, buen día, ¿cómo estamos? Muy buenos días Juan Carlos, estamos bien, esperamos todavía a pesar de la pandemia esta. Ajá, esa es la idea, estar activos, moviéndonos, creando, inventando y bueno, esa es la manera que nos propone la realidad hoy en día. Maestro, pues comencemos a hablar de ese momento en el que usted empezó a enamorarse de la música, ¿cuándo fue, qué pasó para que usted finalmente tomara este camino de las blancas y las negras? ¡Cuidado que en estos días es peligroso hablar de eso! Bueno, no, yo empecé a enamorarme de la música simplemente con la niñez, porque desde pequeño toda la música, todo lo que era música me llamaba la atención y hubo para mí algo que fue tal vez muy importante, que hoy en día tal vez si pasara no arrojaría los mismos resultados, pero yo fui a dar, como era muy común en aquellas épocas, fui a dar a un seminario, al seminario de Yerumal y los seminarios entonces eran pequeños conservatorios. Realmente en esa época la iglesia no había tirado todavía a la basura su idioma y su música y entonces la música era muy importante y se aprendió muchísimo. De manera que para mí fue interesante eso porque yo llegué a ser allá maestro de capilla y entonces ahí aprendí a tocar los teclados, el piano, el órgano y aprendí muchísima teoría y música coral y música orquestal y hacíamos inclusive algo de composición, de manera que fue, esa experiencia para mí fue un inicio muy bueno, una especie de escuela primaria de la música que de otra manera tal vez hubiera sido difícil conseguir. ¿Y fue de cuántos años, de qué años a qué años más o menos que tuve esa experiencia? No, eso fue una cosa larga porque fueron los seis años de bachillerato más dos años de aquello que llamaban filosofía allá, que fueron ocho años de estar al frente del órgano y al frente de los pianos y desde luego esto fue una experiencia musical invaluable, de verdad. No, pues total. Hacer una inmersión de ocho años es una carrera, es mucho más que una carrera profesional estar inmerso ahí. ¿Y quiénes eran esos primeros maestros? ¿Quién le dio esa orientación inicial? Hombre, ahí había un par de sacerdotes de estos de Rubán, del seminario de Misiones, se llamaba eso, que eran profesores de piano y que habían tenido una formación musical, inclusive alguno de ellos aquí estaba en Roma estudiando música. Y entonces era gente que sabía bastante, pues, no era un buen conservatorio, etcétera, pero uno va a tener una formación básica musical muy importante, lo cual se dio uno cuenta cuando ya me salí del seminario y estuve aquí en Medellín, me di cuenta de todo lo que había aprendido. ¿Y quiénes fueron esos primeros compositores, esas primeras obras, esos primeros acercamientos a los que tuvo? Bueno, obviamente mucha música religiosa, pero de otras cosas eso también es importante porque toda la base de la música occidental, pues, es el canto llano, lo que solemos llamar gregoriano. Entonces, ese canto llano, más la música polifónica de los grandes maestros, como, pues, Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales, Palestrina, Orlando de Lazo, toda esa gente del siglo XVI, compositores para coro, más luego la música que hicimos, por ejemplo, de Vivaldi, de Benito Marcello, de Telemann, del mismo Bach, de Händel, después de la verdad del barroco, pues. Todo eso le dio a uno, y sobre todo, que aquí, en Medellín, no había gente que lo supiera hacer. Por ejemplo, la lectura del bajo cifrado. La lectura del bajo cifrado es una de un punto. De manera que eso también fue una base importante para mí. Incluso allá me encontré con otro músico muy conocido aquí en Medellín, que es Alberto Correa, que dirigió la orquesta filarmónica y que la fundó. Alberto también pasó por ese mismo seminario y allá aprendió muchísimo. Y luego hay una experiencia que, entre otras cosas, para ambos, él también, para ambos fue muy importante cuando ya salimos del seminario, que fue la Coral Tomás Luis de Victoria. La Coral Tomás Luis de Victoria, dirigida por el maestro Rodolfo Pérez, y también fue grandes polifonistas del siglo XVI y aún de otras épocas. Y entonces eso también fue una parte de formación sin que el maestro Rodolfo me hubiera dado clases de nada, sino que él, desde la dirección, hay que ver todo lo que aprendía uno con él al frente del coro, dirigiendo con sus comentarios y, en fin, y esa práctica, Coral es otra formación musical tremendamente importante. Es que yo creo que en Medellín todavía no le hemos agradecido lo suficiente al maestro Rodolfo Pérez todo ese legado y todo ese trabajo que hizo desde la Tomás Luis de Victoria. Pues está el caso suyo, está el caso del maestro Correa, está el caso de la maestra Cecilia Espinosa y otro, y son por nombrar tres de los principales músicos de nuestra ciudad. Y pues de ahí para adelante muchos otros personajes que hicieron parte y que disfrutaron de esas enseñanzas. Tal vez le estamos debiendo todavía un reconocimiento y también al maestro Rodolfo Pérez, ¿no? Claro, eso sin ninguna duda. Es que lo que fueron todos esos años de trabajo en la Coral Tomás Luis de Victoria, los conciertos que hicimos, lo que recorrimos de Colombia. Yo me acuerdo que uno de los primeros conciertos que se dio en la famosa sala Luis Ángel Arango del Banco de la República en Bogotá fue también con nosotros, con el coro, con la Coral Victoria. Así que estoy de acuerdo. Un homenaje inmenso merece el maestro Rodolfo por su aporte a la cultura antioqueña y colombiana en lo musical. Bueno, maestro, y ya cómo llega el tema de la composición. ¿Cuándo decide? Pues me decía que desde el principio estaba haciendo algunas cositas. ¿Cuáles eran esas influencias? ¿Cuáles son los estilos, digamos, compositivos que más le gusta hacer? Bueno, pues yo empecé mucho por lo que se llamaba el arreglo coral. Por ejemplo, uno de los coros pues hacía mucho repertorio ya escrito para coro, pero había otras cosas, por ejemplo, música andina colombiana, muy bella, que valía la pena hacer y que uno no tenía en forma coral. Entonces, la primera cosa que hice yo fue meterme en ese campo del arreglo para cuatro voces de música andina colombiana, por ejemplo, y eso también es muy informativo. Uno le enseña mucho, incluso a través de lo que llamamos también con la ciencia, la prueba y el error. Se aprende muchísimo haciendo porque uno además lo probaba enseguida con el coro. Hacía el arreglo, lo probaba con el coro. Había cosas que uno decía, esto podría ser mejor, no sé qué. Y uno así en prueba y error va aprendiendo muchísimo. Y claro, cuando uno ya se mete en la escritura musical, en el caso del arreglo, pues también termina por un día que está leyendo una hermosa poesía, ¿cierto? De Rafael Pongo, de León de Greif, de Silva, de Porfirio Arbajacov. Y dice uno, ve, ¿por qué no le pongo música a este poema? ¿Cierto? De manera que la cosa, es decir, el género en que yo más he compuesto, que es en el coral, por fuerza además de que fui director coral tanto tiempo también, pues fue algo que profundicé bastante y que hice muchísimas veces. Así que ese es el género primero en que trabajo, el género de la música coral. Y como a eso se aunaba ese amor que siempre tuve por la literatura y muy especialmente por la poética. Y con esos maravillosos poetas que tenemos en Colombia y en Antioquia, hombre, pues era casi que un camino que estaba hecho para que uno lo hiciera. Bueno, maestro, pero usted me hablaba ahí también de la música andina colombiana y de pronto a usted le tocó esa época en la que había como una disquisición entre los músicos clásicos o de una formación académica y la música popular y todavía en los conservatorios era mal visto que alguien estuviera haciendo música popular. Cuénteme, ¿cómo fue en su caso ese proceso? Así era, así era. Alguna vez yo estaba en el viejo conservatorio de la Universidad de Antioquia, estaba estudiando el piano y me puse a tocar las piezas de Gonzalo Vidal y de Emilio Murillo y de Luis Antonio Calvo. Y entonces no faltaba el profesor que se acercaba y le decía a uno que eso no era música para tocar en un conservatorio, que eso le dañaba a uno la digitación y le dañaba el gusto, etcétera. Sí, había profesores que tenían tan poca cultura que no sentían la importancia de eso, que además esos personajes que acabo de mencionar eran muy buenos pianistas. Por ejemplo, Gonzalo Vidal en su época no solamente era el compositor que conocemos de música colombiana, sino que también él hizo música religiosa, era el organista de la catedral, era el director de la orquesta y de la banda cuando venían grandes solistas, tanto el maestro Daniel Salazar antes que él, como después el mismo Gonzalo Vidal, eran el pianista acompañante que acompañaba esos recitales de los violinistas, de los chelistas, de los cantantes que venían. Entonces, ¿cómo vamos a decir que una persona que es un muy buen pianista como esos que acabo de decir no va a componer bien para el piano? Bueno, entonces era una posición de discriminación, casi yo diría que dengación de la identidad cultural, un poquito lo que nos está pasando todavía. ¿Cómo le hace falta a esta nación su identidad cultural? Así es, y realmente fue un momento en el que tal vez por eso mismo nuestra música tradicional entró como en un bajón, empezó el siglo pasado con toda la fuerza de ser una de las músicas latinoamericanas más importantes y de un momento para otro digamos que se fue perdiendo, se fue diluyendo, pues hablo específicamente de la música andina colombiana que se nos fue yendo como en el aire por otras músicas y por otras influencias. Tal vez eso tuvo que ver también esa segregación que tuvo en los conservatorios. Eso por el lado del conservatorio, por el lado de la academia, pero también por el lado del público en general, qué lástima que los medios de comunicación también echaron a la basura nuestra identidad cultural. Es decir, para tú oír música andina colombiana en la radio colombiana y ni hablar de la televisión. Es casi imposible. Y cuando tienes un programa es a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, cuando nadie lo está oyendo. Ajá. ¿Cómo vamos a pedirle a nuestro pueblo que conozca su música si nunca se la dan a conocer? O sea, en lo más comercial y no más popular, pues la vía más fácil de la música tropical que es el camino más fácil para llegar al oído y no otras músicas, incluso hasta la llanera que tiene tanta riqueza también y que nos perdemos de disfrutarla en los medios masivos. Y la música del Pacífico Colombiano, por ejemplo, de nuestros afros. Y lo mismo pasa con... Es que inclusive hasta la misma música costeña. Es decir, están desapareciendo la cumbia, la gaita, ¿cierto? Esas cosas que eran tan propias de nosotros, lo único que nos está quedando y eso deformado es el vallenato. Ajá. Y todo lo demás no vale. Entonces, para tú oír una cumbia tienes que ir a San Jacinto o estar en Chocó para oír una lavada, ¿cierto? O estar en Buenaventura para oír un curulao o ir a los llanos para oír la música de la llanera. Y la música andina colombiana pues en ninguna parte. Lo único es en los festivales. Exacto. Si no fuera por los festivales no se había, entre comillas, salvado. Hubiera... Estaría muerta. Completamente. Estaría más muerta. Sí, sí, sí. Maestro, ¿en qué aspectos cree usted que hemos crecido en estos años y cuáles son nuestros principales retos hacia el futuro en la música precisamente acá en nuestro país? Bueno, ahora, como cosa muy positiva es, hay una verdadera legión de muchachos muy jóvenes que empezaron con esas orquestas, con la red de bandas, con la red de orquestas. Y entonces, hoy en día, nosotros podríamos hacer una obra con varios miles de... La octava de Mahler. Sí, podríamos hacer la orquesta de los mil, sí, perfectamente, y con más de mil. Porque hay muchísimos muchachos jóvenes entre nosotros que tocan los instrumentos orquestales. De manera que eso, algo que sí no teníamos nosotros en nuestra juventud y que hoy en día sí tenemos. Hay una tremenda cantidad de gente haciendo, tocando instrumentos orquestales. desgraciadamente, algunos se enamoran de ellos como para hacer una carrera profesional y no pueden seguirla porque, entre otras cosas, tú estudias, logras estudiar y cuando termines no tienes nada que hacer. Porque no hay trabajo para tanta gente y eso sí es una lástima porque de verdad hoy en día competir para un puesto en cualquiera de las orquestas de las poquísimas orquestas que tenemos es bien duro porque la competencia es durísima, es muy brava, hay muchísima gente que toca. Pero lástima, nos hace falta más el patrocinio de todas esas labores musicales académicas con el fin de que de verdad haya la posibilidad, no digamos de que miles, pero sí que que doscientos o trescientos músicos antioqueños pudieran tener un trabajo asegurado. Por ejemplo, bueno, tenemos la orquesta filarmónica, tenemos la orquesta sinfónica de Antioquia y la orquesta de Afite, etcétera, por fortuna. Pero, ¿cómo es que en esta ciudad no hay un coro en donde paguen, en donde el muchacho que estudió canto pueda ser parte de ese coro y que tenga un modus vivendi con su trabajo? Es una lástima, ¿cómo es posible que la, que la, no ha habido una ordenanza de la asamblea del departamento creando un coro profesional del departamento? Y póngalo a trabajar, póngalo a trabajar, mándelo a los, a los municipios, póngale trabajo y ponga al frente a una persona joven con mucho entusiasmo que quiera realmente hacer las cosas muy bien. Y sí, póngalos a trabajar, pero, pero derles un trabajo, derles, derles una ocupación. Hay muchísimos muchachos formados con el canto, por ejemplo. Sí, hacia allá iba también, pues que, que una asignatura pendiente es esta de los, de los coros, si bien hemos tenido un buen desarrollo en instrumentistas, en la parte de los coros, pues todavía hay, hay falencias y, y como usted lo dice, pues es, a través de amigos, digamos los que, como, como se riega esta voz y la mística que le, que le meten a los diferentes coros. ¿Qué otras asignaciones pendientes tenemos en nuestro medio con respecto a la música? Pues yo digo, por ejemplo, los muchachos que estudian guitarra o que estudian piano, esos otros, esos, y ni hablar de los que estudian composición o dirección, porque esos muchachos sí que, eso es menos todavía, porque es que si tú eres violinista, pues de pronto te ganas un concurso, de pronto, pero es que el cantante, el pianista, el guitarrista, el compositor, el director, difícilmente consigan algo y fíjate que tenemos exalumnos antioqueños de dirección en muy buenos puestos en el mundo, haciendo, hoy en día, haciendo uno de los buenos directores y en fin. De manera que hace mucha falta el apoyo a la cultura en general y muy especialmente a la cultura musical sobre todo en esos aspectos. Ok. Bueno, maestro, ahora otro aspecto con el que también tenemos que vivir, digamos, día a día es esa situación en la que, listo, el músico tiene sus condiciones, el músico tiene su talento, tiene su capacidad de estudiar, lo estudia, pero la profesión, la, digamos, la especialización que se realiza en nuestro medio todavía estamos en condiciones de, o aún estamos para ofrecer una buena especialización o necesariamente se tiene que dar ese salto al exterior para tener renombre y para terminar los estudios musicales. Bueno, hoy en día ya tenemos tanto en la Universidad de Afid, por ejemplo, que fue la que comenzó, como en la Universidad de Antioquia, digamos, ya tenemos posgrados y tenemos maestrías y inclusive yo sé que la Universidad de Antioquia y la misma de Afid están pensando en abrir incluso doctorados. Así, un buen número de exalumnos que tienen un posgrado y que están realmente en una cota bastante alta en conocimientos. Así que lo que estábamos diciendo antes de la falta de oportunidades ahora sí que es cierto porque entonces si tenemos además gente que está más calificada que en el solo pregrado sino que además tienen posgrados ahí sí con razón, bueno, los pocos que tienen un trabajo digno es porque están en una universidad como docentes. Entonces, esos posgraduados que logran ingresar a una universidad como docentes, pues bueno, tienen su modo de vivienda asegurado. Pero otra vez entonces lo mismo, tenemos gente ya no, por ejemplo, en música teórica o en composición de fin en esos campos que es más fácil conseguir un puesto universitario pero otra vez el maestro que tiene maestría por ejemplo en un instrumento que tiene más de ejecutante que de profesor otra vez está en desventaja. Así que ahí prácticamente podemos decir lo mismo y las universidades sí han hecho su trabajo en el sentido de ofrecer posgrados. Ahora, desde luego el que se va a hacer un posgrado en el exterior pues tiene otras oportunidades y las oportunidades no son tanto por lo que pueden aprender o no sino por algo que vale la pena mencionar porque es muy interesante y es el muchacho que está haciendo una maestría en el exterior está dedicado a eso. El que está haciendo una maestría entre nosotros generalmente está trabajando mientras hace la maestría es decir tiene que conseguir con qué pagar la maestría y con qué vivir tiene que seguir viviendo entonces le va mejor muchas veces al que se va al exterior sencillamente porque sí se puede dedicar mucho más a estudiar. Bueno maestro volviendo al piano personal cuénteme ese concierto que usted lleva en el corazón ese concierto que recuerda cuando va al recordatorio cuál es ese primer concierto que se le viene a la cabeza de los tantos que ha ofrecido usted pues desde luego que uno tiene en la memoria muchos conciertos que recuerda con mucho amor y especialmente en aquello que yo más hice pues que fue la dirección coral y luego la dirección orquestal también de todos esos experiencias tengo muy buenos recuerdos y muy especialmente también algo que siempre me ha encantado que es la dirección operática y que he estado pues tantas veces también al frente de una orquesta en una ópera recuerdo muchos muchos momentos hermosos por ejemplo el primer concierto que me tocó dirigir de orquesta con la Orquesta Simónica de Antioquia en 1974 la primera vez que yo dirigí la orquesta entonces eso lo recuerdo con mucho amor porque aunque yo sé que musicalmente hubo muchos problemas no solamente porque uno no tenía todavía la experiencia sino porque la orquesta de esa época pues tampoco era sí realmente había gente maravillosa pues como un Gabriel Uribe ¿cierto? pero pero había gente que eran sí muy aficionados si tú tenías si tú conseguías qué sé yo por allá el último atril del trombón o del corno o de la viola o qué sé yo o del chelo pues tenías que echar mano de lo que hubiera hoy en día tú puedes tener gente sumamente buena al frente de cada atril de la orquesta de manera que había muchos problemas pero eso sí el amor por la música llenaba muchísimo entonces uno recuerda eso con mucha con mucha emoción y para mí la la dirección orquestal de de ópera repito es de lo más hermoso yo siempre he gozado muchísimo ese género y me ha encantado pues tanto que me me atreví con mi hermano Mario y nos hicimos una ópera documentos del infierno nuestro sobre de de dramaturgia de Enrique Buenaventura el gran dramaturgo colombiano y y yo creo que eso fue posible precisamente por lo que habíamos hecho tanta ópera porque también mi hermano Mario la hizo desde el punto de vista de la de la dirección escénica claro claro maestro y cuando le preguntan por el teatro metropolitano cuál es ese recuerdo que tiene de nuestro escenario muchísimos no solamente pues porque dirigía ahí varias veces sobre todo la sinfónica la filarmónica de Medellín que tal vez fue la que realmente dirigió allá ninguna otra sino que además tengo un recuerdo muy lindo de cuando vino a dirigir Andrés Orozco y el teatro le pidió que que hiciera alguna obra colombiana y el maestro Andrés me pidió que hiciera yo esa obra ese día iban a ser la novena sinfonía de Tobin entonces fue cuando yo compuse en ocho días compuse una especie de obertura que se llamaba Dovaiva Diosa de las Tormentas yo recuerdo muy muy feliz ese día porque una obra hecha sobre la cultura antigua de nuestra patria pequeña Antioquia con este tema mitológico pues de nuestros indígenas como es Dovaiva que a propósito de Abel pues tiene su nombre de ahí y entonces fue muy lindo hacerle ese homenaje no solo al teatro sino a nuestra cultura ancestral indígena antioqueña y lo mismo cuando hicimos el no a las armas que es una una abertura con una buena cantidad de contenido político por eso de no a las armas en donde la orquesta incluso termina la 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 ejecución con un gran grito de no de toda la gente de la orquesta entonces esos son dos momentos que yo recuerdo con mucho amor de la maestro para las personas que no son músicas pues es es inimaginable saber uno por donde empieza a componer una obra sinfónica cuéntenos en su caso como es esa elaboración por donde empieza uno porque pues la gente yo empiezo por la letra o yo empiezo por la melodía si la la única manera de poder empezar una obra es como hacer una especie de boceto yo digo voy a hacer una pieza que va a ser videovertura a un concierto sinfónico es decir va a ser la primera pieza que el público va a escuchar entonces hago un boceto yo voy a hacer una obertura y por tanto estoy hablando de un máximo de 10 minutos de duración y estoy pensando en una obra que no tiene movimiento sino que solamente de una sola pieza entonces hago un boceto y me imagino un una forma general es decir es como si yo pensara voy a hacer una una composición arquitectónica imagínate por ejemplo una iglesia tradicional una catedral tradicional que tiene tres naves entonces esa es una forma como ABA ¿cierto? donde las dos naves laterales se parecen ABA así que yo puedo por ejemplo tomar esa forma ABA pero convertirla en orquesta convertirla en música entonces yo voy a tener dos grandes temas musicales o dos temas musicales el uno que lo voy a llamar A por ejemplo y el otro que lo voy a llamar B y voy a armar con eso mi edificio ¿cómo lo armo? haciendo con el tema todo lo mismo que haría un escritor yo expongo el tema yo contradigo el tema yo varío el tema yo lo expando así es como trabaja la composición porque no es lo mismo componer una pequeña canción por ejemplo que son digamos así doce frases musicales por decir algo ocho frases musicales y otra cosa muy distinta es componer una obra grande en donde que es no solamente por la cantidad de músicos que tiene y por tanto de papeles que yo tengo que escribir sino que es grande también por el lado formal porque yo tengo que hacer algo que dure no tres minutos o cuatro sino que dure diez o once o doce minutos y si eso es una sinfonía pues media hora tres cuartos de hora y que tenga una forma y la forma así como en la arquitectura la forma la ves tú toda al mismo tiempo en la música no se puede ver al mismo tiempo sino que va ocurriendo ¿cierto? va ocurriendo como con todas las artes discursivas como por ejemplo cuando yo leo una novela cuando yo leo un libro yo no tengo todo al mismo tiempo ante mí sino que es un discurso y la música también es un arte discursivo bueno maestro ¿cuál es su compositor favorito de ese compositor y esa obra que usted lleva en el corazón? bueno ahí también hay que hablar de como respectos digamos que hay hay compositores que uno admira hay compositores que uno ama hay compositores que lo hacen sentir a uno afectivamente que los compositores son distintos en eso entonces primero que todo yo diría ¿quién es para Gustavo el compositor más grande de la historia de la música occidental? Juan Sebastián Maja el segundo también para mí está muy claro que es Mozart después de eso empieza a pelear ¿cierto? después de eso puede seguir Don Ludwig van Beethoven pueden seguir muchos más pero repito si yo quiero emocionarme como sentir algo que va conmigo puede ser Johannes Brahms si yo quiero sentirme admirado por la por la grandiosidad de las cosas yo puedo hablar de Wagner o puedo hablar de Mahler por ejemplo si yo quiero sentirme emocionado por porque también me toca un poquito el alma un poquito así como como los novelistas rusos también tengo que hablar de un ruso Tchaikovsky por ejemplo pero hay otro ruso gigante que es Stravinsky que es del siglo XX y que compone obras de un tamaño grande pero además con un lenguaje muy distinto que es un lenguaje como externo a uno pero que al mismo tiempo lo domina lo 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 si lo domina es la palabra entonces ahí tenemos Stravinsky por ejemplo y fuera de eso hay compositores que son como como para uno admirar por su lenguaje por la manera como escriben para los instrumentos por ejemplo los impresionistas de Bici Abel son compositores que a mí me encanta oír porque son como unas joyas así que unas joyitas hermosas que uno tiene al frente de manera que es lo mismo yo creo que si le preguntan a un gran lector sobre cuáles son cuáles son sus novelistas bueno depende de cada uno es distinto la música es un universo gigante si no es que es un mundo y hay para todos los gustos y para todas las emociones y para todos los momentos y si mañana le hago la misma pregunta seguramente me responderá otros otros compositores que que le han llegado al alma en ese momento claro y hay unos que ya no son de las épocas cercanas a uno y entonces son más lejanos pero que uno admira porque ve como la historia de la música está influenciada por ellos y si tenemos esos que ahora me admiran es porque hay otros atrás que hicieron camino por ejemplo Monteverdi o los que mencionábamos ahora los grandes polifonistas del siglo XVI o estos grandes barrocos inclusive anteriores al mismo Bach así que sí es un mundo enormemente grande como para uno pues relacionarlo con muy pocos nombres bueno maestro y para las personas que quieran incursionar en la música coral cuáles son esas cinco obras que uno se tiene que oír en música coral que cosa pues yo diría que hay obras muy especiales por ejemplo si alguien quiere como que le llegue al alma oiga una obra como digamos lágrimas del amante en el sepulcro de la amada de Monteverdi que son seis madrigales hermosos de 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 un compositor al que se le murió la novia jovencita que adoraba y entonces hace esa serie de seis madrigales hermosos que se llaman como digo lágrimas del amante en el sepulcro de la amada que son muy emotivos a pesar de que son un lenguaje tan lejano a uno ya en esta época o obras corales que son inclusive religiosas pero que a uno le llaman la atención por la capacidad que tienen de apoyar el lenguaje apoyar lo que están diciendo con una música que que de verdad se parece a eso que están diciendo a mí me admira de Tomalillo Victoria un motete como Judas Mercator Pésimos Judas el peor de los mercaderes ¿no? porque es tan dramático siendo que uno dice estamos hablando de un compositor del siglo XVI con aquella mesura con ese contrapunto tan sumamente digamos escolástico y serio y sin embargo como logra este desde que comienza ese motete insultar a Judas con tanta propiedad casi casi como si fuera un dramaturgo ¿no? de manera que hablemos de eso hablemos de ese Monteverdi hablemos de los motetes de Semana Santa de Tomalillo Victoria hablemos inclusive del Ave María de Tomalillo Victoria hablemos de la Misa María por ejemplo de Palestrina pero hablemos también de compositores nuestros por ejemplo esas canciones argentinas de Ginastera que es un boletín del siglo XX o las canciones corales también de compositores maravillosos como nuestro colombiano Luis Antonio Escobar que compuso esas cánticas populares colombianas que son como casi 20 que inclusive dedicó a varios directores corales colombianos de manera que si quieren oír algo que es colombiano y que es música coral pues oigan a Luis Antonio Escobar con sus cánticas populares colombianas las coplas populares colombianas del maestro Antonio María Valencia el caleño también son muy bellas y fuera de eso música coral como por ejemplo muchos de los de los de las obras corales que uno encuentra además con acompañamiento instrumental en las cantatas de Bach hay una cantata que se llama Jesús el de mi alma que es preciosa hay que ver como uno se va emocionando con esa composición que la maestría de Bach hace fabuloso y no solamente por la maestría y la arquitectura y la composición sino sino por el drama que eso tiene así que ustedes encontrarán maravillas es casi imposible hablar de semejante repertorio tan inmenso claro 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 no aquí es para que nos dé un pequeño antojo de de repertorio digámoslo así maestro y ya para finalizar quería preguntarle la pregunta con la que estamos finalizando esta serie de entrevistas con nuestros invitados es para usted que es esencial bueno yo creo que una de las cosas esenciales voy a referirme tal vez muy muy falto de modestia voy a referirme a un libro que escribí el año pasado que no tiene nada que ver con música pero que si tiene que ver con mucho dolor de patria que se llama por un lenguaje político transparente yo creo que una de las cosas que el hombre contemporáneo está necesitando casi que más que cualquier cosa es ser autónomo ser libre tener un criterio y es una libertad la verdadera libertad solamente te la da el conocimiento entonces que es lo esencial para mí con el con el ciudadano es no solamente instruirlo para que tenga cómo trabajar que hay que instruir a la persona inclusive que va a hacer el papel más humilde pero que necesitamos el del agricultor el del señor que arregla las cañerías el que construye el obrero no solamente enseñarle aquello de lo que va a vivir que eso es lo que yo llamaría la instrucción pero por favor no olvidemos que además de la instrucción se necesita formar al hombre libre que es a través de la educación educación no es enseñarle a una de las cosas que necesita trabajar eso es otra cosa educación es educarlo para poder convivir bien en sociedad entonces ahí viene la palabra educación pero educación para la libertad y la libertad empieza por la libertad de pensamiento que depende a su vez de la de poder pensar libremente sin ataduras con ninguna eh verdad preestablecida que me está siendo eh obligada ¿no? criterio educación que bien no pues ahí ahí nos da una una lección de vida hermosa maestro pues bueno maestro muchísimas gracias por toda la música que nos ha regalado por todo el conocimiento por toda una vida dedicada a hacer precisamente cultura en nuestro país y hasta que nos volvamos a ver en nuestro teatro metropolitano muchísimas gracias ha sido un placer conversar contigo y ojalá que toda nuestra gente vuelva cuando se pueda al teatro metropolitano que lo conmigo no en nuestro poquito Gracias por ver el video